Música Tratando a los pistoleros Y acapulco vinieron A dar muerte a don Macario En su rancho canadero Cuando llegaron al rancho Como no los conocían Señoras somos agentes Agentes de policía Les contestó la señora Mi esposo se acaba allí Pasen pa' adentro señores Ya no tardarán en venir Música Cuando pasaron pa' adentro Se quitaron su sombrero Música Demostrando a la señora Eran unos caballeros Música 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 El dinero está en la bolsa El tigre ya cayó Música Pero nunca se fijaron Música 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 Con las espaldales de muerte Con una metralladora Música Música Si no ha sido su valor Esto me quita la vida Música Y así termina la historia Ya, ya del rancho la saga Música Se acabaron dos pistolas Derechas que mata por pala Música